señoras señores bienvenidos a una edición de sport and golf ya no sé ni qué número debemos estar en la 150 más o menos y estoy en el estudio 4 en guadalajara en españa pero en el estudio 1 en montevideo está carina carina espera que tal estás carina hola encantada de estarme sumando a una nueva edición junto a coaching golf muchas gracias nosotros también en el estudio 2 federico diner qué tal estás federico nuevo en estas lides por cierto estoy debutando la primera vez así que un placer acá de buenos aires en la gélida buenos aires más cerca de mi barrio hasta marian así efectivamente y con una humedad del demonio y un calor del carajo desde el estudio 3 de paramá hasta carlos vélez gol muy buenas amigos saludos de aquí del rayson summit donde está el club de gol de summit en panamá en la ribera del canal de panamá con mucha lluvia por cierto en estos días lluvia como no la humedad y el calor se conjuntan y no puedes jugar al gol pero el miércoles que es cuando tú juegas se abrirán las nubes y podrás jugar seguro bueno el miércoles me cayó un húmedo húmedo bueno no hablemos de coñac ni de coñas sino hablemos de golf carina tú que te lo has preparado inicia la conversación estás tirando con toda maria yo no preparé nada yo tiré un dato no tenemos que hablar de la fe sin duda quedan tres fechas y creo que la merita no como empezó en el pasado torneo en the northern trust ganando bryson de jambó supongo que ya están todos al tanto y que lo vienen siguiendo aunque en realidad estamos justamente hablando hace un ratito de que no tenemos los privilegios de transmisión que teníamos antes y bueno pero tenemos que atenernos a las consecuencias y seguir mirando a golf channel con los nuevos comentaristas españoles por cierto por cierto bueno y destacado la actuación de bryson sólido un juego certero y bueno y logró ganarle de toni finao por cuatro golpes y llevarse los dos mil primeros puntos de la fx cup lo tienes dominado ves si es que sabíamos que te habías estado estudiando te lo agradecemos mucho yo he estado viendo la clasificación y todos los españoles han bajado por cierto tengo un dato un colaborador de esta radio habitual y amigo mío personal argentino además de córdoba y con un padre que es un chef espectacular que tengo ganas de conocer en persona sebastián bergaña ha crecido en posiciones y ya ocupa el 1100 del mundo es uno de los vuestros de los que tiene mucho futuro es hoy estaba jugando un torneo del alps tour y espero que haga un buen resultado saludar desde aquí que sé que nos oye y nos ve todos los días está muy bien está muy bien sí sí ya os lo traeré un día para que os metáis con él digo para que comentéis ampliamente oye hablaba antes de empezar comentaba con vosotros que ha habido unas declaraciones de sergio que quiere 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 y quiere y sigue y desea a pesar de que había dicho lo contrario unas semanas antes y ir a la rider contarme un poco sobre eso qué opinión tenéis sergio está mal de la cabeza como ha dicho un articulista del país está con el sueño afectado por ser papá no está mal de la cabeza sin duda no está pasando su mejor momento golfístico y eso repercute en su estado de ánimo obviamente todos los que somos golfista sabemos de que el golf trae mucho frustración cuando uno no está jugando bien y bueno y creo que él no es ajeno a esa situación pero pero en realidad quizás hablábamos antes no le caía muy en gracia a ese periodista que le hizo esa nota consultándole de manera cuando él ya se estaba yendo y no tenía muchas ganas de hablar y entonces fue un poco grosero en sus comentarios pero quienes conocemos a sergio sabemos que realmente le apasiona jugar la rider cap y representar un poco europeo bueno si tú lo dices yo te creo y vosotros qué opináis lo digo y está entrevistado en una rider cap o sea que lo digo con propiedad carlos acaba de caer aparece una persona ahí a la izquierda tenemos un espontáneo como los toros ha salido sin capote y se fue carlos ya vuelto ya vuelta es que yo creo que es una de mis colegas que en realidad lo mío yo con sergio no puedo ser muy objetiva porque la verdad que que siempre ha sido súper súper macanudo conmigo me ha contestado bárbaro en cada una de las entrevistas te digo más en en una rider cap lo agarré cuando ya estaba arriba del carrito de golf con un miembro de la pga y con justin rose arriba del carrito y esperaron todos en el carrito que yo le hiciera la nota o sea que nada sólo agradecimientos tengo con él si vamos a alguno de nosotros tres pasa de nosotros con el carrito y ni hace nota ni hace nada es que tú eres rupia y guapa y eso ayuda aparte de simpática y buena profesional eso seguro ayuda yo lo que yo creo es que se juntan dos cosas por un lado me da la sensación que a veces a a sergio los periodistas lo buscan lo buscan entre comillas para que reaccione y bueno y él y él y el problema que él reacciona ahí está el problema porque él quizás no tiene porque porque tiene un tiene una como es este es una persona bastante mente y reacciona y bueno entonces es típico español los españoles son así se encabronan se encabronan claro bueno entonces se dan las dos cosas me parece que él no tendría que no tendría que reaccionar ahí está el problema y no pasaría nada si él ante una pregunta quizás rebuscada o a veces tonta porque a veces yo he escuchado preguntas tontas él tiene que responder tontamente acá hay algo parecido me ha sacudido un poco a ángel cabrera cabrera también es es un es un personaje que si uno no le hace una pregunta atinada te puede te puede ladrar más o menos y bueno ahora ahora me quedé solo acá con carina estamos todos están todos tranqui además ahora se te ve bien ahora se te ve bien has encontrado muy bien bueno no entonces yo creo que se dan las dos cosas la verdad que creo que se dan las dos cosas pero el problema es que acá la figura tendría que tener cierta cintura cierto tacto como para para no calentarse la diplomacia del tacto no se ha dado a veces no es fácil lo que tiene es como dice Fede que es un jugador atípico no es cierto o sea en realidad todo el resto de los jugadores saben hacer marketing personal si se quiere llamarlo de alguna manera él no él es como es y al que le guste que le guste y al que no le guste que no lo escuche sí pero ojo ojo que es un jugador muy marketinero es un jugador muy marketinero porque quizás afuera de la cancha no tanto pero es muy expresivo y eso la gente lo compra mucho y yo creo que fue algo una virtud que tú supo aprovechar en su 15-20 años de carrera que ya va más o menos 15 años de carrera como otros jugadores que no gesticulan ganan quizás un abierto británico o un abierto de Estados Unidos si apenas levantan la mano eso es bueno de Sergio es súper emocional por eso digo es sumamente diferente él es emocional y él muestra sus emociones siempre sean para bien o sean para mal español es bueno parecido a su compatriota sus compatriotas son grandes lo de él no es nuevo porque con Tiger también tenía ese mismo tipo de fricción muchas veces que si Tiger movía los palos o él le movía los palos cuando Tiger iba a tirar y siempre había esa confrontación como dice Federico es muy taquillero a él le gusta siempre estar en el medio pero también está sufriendo el problema que tuvo Danny Willard cuando ganó el máster después que ganaron el máster yo le digo la maldición del máster parece que está pasando se pierden no sé si es por la emoción de haber ganado el máster o la presión desde el público que está atrás de él porque ganaron el máster y el hombre se ha perdido entonces ahora él tiene que hacer como un oberjón mental y volver a encontrarse esperar que voy a hacer voy a hacer un un comentario mental vamos a volver a Guadalbín Manús volvemos este mes volvemos además con Marta Yamaguet-Dreo la presentadora del telediario de la UNO que les va a gustar ya les aviso que va a ser la entrevistada y la jugadora de golf en el programa de Guadalbín Manús vamos a disfrutar ojo que duro de un hotel de cinco estrellas vamos a jugar espero si no me falla Fernando no me falles Valderrama y vamos a estar en tres restaurantes no se lo pueden perder la bracería la tratoría El Mare y nada más y nada menos que a Hatame un restaurante que en cuanto estéis aquí os voy a invitar Karina Federico y Carlos japonés tailandés y mediterráneo una mezcla casi 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 tan complicada como John Rani Cuídense volvemos ahora mismo chao chao ya es hora de cena ya es hora de cena ya pero no llegas a Barbella te quedas en Madrid ese es el problema pronto y para allá claro volvemos ya mismo chao chao del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara en el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares aquí estamos de vuelta me están quitando la palabra te la voy a dar ahora mismo Federico de vuelta la segunda parte me ha salido por aquí una segunda cámara cosas de una modificación de Skype que no esperaba y recordar una cosa por cierto el domingo voy a grabar un programa con uno de los mejores chef del mundo Mariano Andrés Puerta ah que se apellida igual que tú sí pero es que es uno de los mayores y mejores chef del mundo está en Dubái lo vais a conocer porque el que no lo conozca lo va a conocer pero tiene un hermano que es mucho más conocido todavía y mira que es difícil José Andrés que es el gran amigo de Obama y el gran enemigo de del actual presidente de Estados Unidos Donald Trump que Karina hace entrevistas ella sabrá por qué pero es buen tipo también viste todo el que me dio en la entrevista me deja feliz tenganlo presente porque va a salir la semana que viene y lo vamos a grabar mitad en Cabanillas Golf mitad en Valdeluz pero Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias y 36 bolas como se descuide es un gran campo es mi campo y hay un reto Doma la bestia se lo recomiendo no hay quien la dome por cierto pero esa es otra historia sigamos como no vos hiciste par de canchadillas la otra vez no fue ahí el otro día salí con alguien que no voy a decir Jorge Armenteros de la COPE tiempo de juego mi hermano ah sí que lo he dicho y perdió 16 bolas se fue con un enfado horrible no hay presupuesto que aguante así Mariano y se las había traído todas nuevecitas porque venía con caras de ellos es como mi hermano salió con un enfado que solamente pudo mejorar con una paella que tomamos en casa que le salió a mi mujer de dulce pero bueno esta es otra historia hablemos estábamos hablando Karina Federico me estaba aquí dando la palabra Federico toda tuya otra vez estás por aquí bajo ahí 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 te tenemos ahí te tenemos cuéntanos que tenías que comentar quizás un poco un balance de lo que está pasando con con los bolsitas argentinos que si bien hay hay alguna algún hecho aislado como puede ser Mirano Grillo el resto está está complicado ahora Julián de Tulain consiguió la tarjeta del PJ Tour hay que ver en qué categoría va a estar pero estamos en un momento bastante flaco en cuanto a nivel de gol entre los argentinos hemos tenido por lo menos en los últimos 15-20 años hemos tenido 2-3 jugadores entre los 100 primeros del ranking mundial y no está pasando Grillo anda por el 60 puesto 60 y pico pero después tenés que ir hasta al 288 algo así que está Andrés Romero y realmente no está peor está peor que Andrés Romero está peor que el tío sí estamos estamos complicados y la verdad es que no hay lo peor es que no hay a futuro próximo alguna promesa algún jugador como por ejemplo surgió Joaquín Niemann en Chile no tenemos no tenemos y realmente bueno sacabrera déjame interrumpirte un segundo voy a quebrar una lanza Tati Carvalho acaba de ganar en el Asian Tour no es el Asian Tour es el Asian Tour de desarrollo es el development segundo es un circuito digamos de segundo nivel no es el Asian Tour ok pero igual obviamente es muy meritorio eso no tiene nada que ver ganar siempre es importante sobre todo en el golf que no es fácil pero Carvalho tiene 39 años o sea yo me refiero ah no obvio no es de la nueva camada no hay camada claro no hay no hay un o un aficionado que se esté por hacer profesional que esté que sea no no estamos teniendo eso yo creo que son son momentos son momentos pero bueno en este momento no no hay y sacando a Grillo no hay nada la verdad que tienen un buen semillero ustedes igual también es a Gastón Bertinotti al Gato Bertinotti que es un excelente jugador que estuvo a punto de ganar el LAC que yo conozco personalmente estuvo estuvo a punto bueno la verdad es una gran persona yo lo quiero al Gato estar en España es verdad pero si si está aquí en Guadalajara junto con Sebastián viven en el mismo piso además estuvo no sé si estuvo cerca a ganarlo estuvo ahí estuvo puntiando el último día pero bueno hizo 80 y no sé cuánto el domingo ahí en Punta Cana fue Federico pero la pregunta sería la pregunta sería a qué se debe porque siempre Argentina ha tenido muy buenos jugadores y aún en alto nivel ¿qué está pasando ahora mismo en Argentina? no yo creo que es un tema circunstancial no así como han surgido y quizás fue porque se dio de casualidad yo creo que ahora está pasando eso la verdad que en nuestros países es más complicado que en los países de primer nivel porque al no tener estructura son hechos aislados a ver Romero Cóseres Cabrera son hechos aislados son jugadores son jugadores que que se hicieron solos autodidactas en algunos casos no no fue armado a partir de un proyecto en donde se hizo un trabajo de que tienen 10 años y a los 28 años 30 terminaron ganando un torneo en el PJ Tour no son jugadores que se que se hicieron solos eso fue a ver acá hay un tema también quizá a ver todos estos jugadores vienen del mundo del Cádiz exacto en el Cádiz ya casi no hay en la Argentina por lo menos ya casi no hay Cádiz entonces ya esa ese semillero está desapareciendo el semillero del Cádiz ya no hay Cádiz ok ya ya dejame meter un bocado ya no hay Cádiz y hay demasiada tecnología entonces ya los chicos no salen a jugar al golf y a hacer el aire libre se pasan jugando al Playstation y con el celular y eso es un problema en serio para el semillero de nuestro país y sí y sí también obviamente está cambiando el mundo la verdad es eso está cambiando todo igual tienen la virtud de que los buenos golfistas en realidad se empiezan a forjar en nuestros países pero la realidad latinoamericana es que enseguida consiguen una beca de estudios en Estados Unidos y termina de armarse en ese país no es cierto digo todos Emiliano Grillo o sea la mayoría de los golfistas buenos no es el caso del pato no es el caso de Cádiz como decís porque surgieron de Cádiz pero en realidad después la otra camada sí ya viene de tener en el golf en el golf en el fútbol en los toros lo que hace falta para brillar es tener hambre no solamente no solamente cualidades hambre de ganar eso le decía Jason Day una entrevista de Alicia a Jason Day y me decía justamente eso que él en realidad tuvo hambre de ganar porque pasó hambre de chico eso es el hambre de chico sí igual o sea el hambre digamos literal quizás hay muchos en Estados Unidos que no lo han tenido yo no creo que Jack Nick haya tenido hambre si no es el hambre de ganar el hambre de ganar estamos de acuerdo Emiliano Grillo también la pasó mal si bien era una familia de clase media luchadora trabajadora pero pero ahí también no, pero el hambre pasó o sea Emiliano Grillo tuvo plata para hacer toda esa carrera que hizo ir al European Tour después pasar para el PGA o sea no, no hay duda exacto exacto pero hay otros casos que sí lo de Fabián es sumamente meritorio sí tuvo hambre lo de Fabián es un lo de Fabián Gómez sí es un milagro para mí es un milagro de Fabián Gómez es pura pero ojo que hay trabajo atrás de eso es un ojo que labura labura y labura Federico también tiene una mentalidad tremenda Federico tienes también dos jóvenes en el web con Nelson y Ledesma y Augusto Núñez qué información nos tiene de ellos yo creo que Augusto comenzó muy bien se ha como parado voy a hacer una paradita darme nada un segundito hago una paradita una mención el Dulinja es un restaurante que merece la pena que visiten aquí en Guadalajara donde hacemos un programa que les encanta tomando el aperitivo com recordar que si ustedes quieren una propiedad en cualquier sitio en cualquier parte del mundo Centro y 21 se lo puede resolver específicamente en Madrid en Marbella en Barcelona Centro y 21 Antilla con más motivo y en las palmas de Gran Canaria Centro y 21 Dunas y decirles una cosa la tecnología da grandes jugadores y que algún día les cuenten a ustedes señores como llegó Carlos Vélez a través de la Wii al mundo del golf a hacer grandes resultados que pasó cuídense hasta cuando volvemos ahora chao chao Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel guadalpín banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del guadalpín banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899-700 gran hotel guadalpín banús en la playa del rodeo nueva andalucía marbella necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en españa y colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio aquí estamos de vuelta tercera parte del programa nos queda una nada más y ahora le había quitado la palabra a carlos pero yo tengo que mencionar algo ustedes saben que hay una ciudad europea del deporte 2018 121 eventos deportivos de primer nivel este fin de semana se juega en ella el preparatorio del ACB con 8 equipos de primera división española de baloncesto que más pueden pedir que ciudad será esa Guadalajara donde yo vivo nada más y nada menos que en Guadalajara a un salto de Madrid a 30 minutos en coche les merece la pena además hay un concierto también el sábado que no recuerdo exactamente quién viene pero se han agotado las plazas hoteleras he tenido que llevar a mi amigo Mariano Andrés a Madrid porque no había plazas de hotel en Guadalajara ni en los alrededores Alcalá de Henares que es la ciudad 30 de España está aquí al lado también no había plazas hoteleras yo le había quitado a carlos no la plaza hotelera sino la palabra estabas hablando del webcom cuéntame un gran evento también cuéntame aprovechando que está Federico aquí que es un hombre muy versado del gol farrentino de los dos prospectos que tienen en el webcom tour Nelson Ledesma que ganó en estos días y de Augusto Núñez que comenzó muy bien pero vemos que se ha detenido ¿qué ha sabido de ellos Federico? son dos casos bastante distintos el caso de Nelson Ledesma es un jugador que viene ya peleándolo hace bastante viene bien de abajo porque viene jugando el Tour Argentino después el Pichu y el Tour Latinoamérica y ahora tiene la chance de jugar el web que ya no es un dato menor jugar el web la verdad que es importante es meritorio y con reales chances todavía de conseguir la tarjeta del Pichu y Tour que es el objetivo de todos es un trabajador de esto y como bien vos decís Carlos ganó hace un mes más o menos su primer triunfo en el web.com muy destacable el caso de de Augusto me parece que en cuanto a técnica y a nivel de juego es superlativo es un jugador que tiene una forma de impactar la pelota tremenda y tiene una calidad y un futuro en cuanto a técnica en cuanto a juego impresionante ahora me parece que tiene que arreglar ciertas cosas de la azotea como decimos acá nosotros de la cabecita de la cabecita sí me parece que por ese lado yo lo he visto jugar un par de veces acá en argentina y venía jugando espectacular un aviasto argentino y por un mal golpe empezó a gritar que la cancha que los grines y terminó haciendo venía para hacer cuatro menos y terminó haciendo dos más porque se entregó porque se le salió la cadena me parece que si Augusto Núñez mejora un poco ese tema y tenemos un jugador que puede hacer cualquier cosa porque es impresionante el nivel de juego que tiene pero bueno habrá que ver qué pasa con buena técnica yo solo tuve la oportunidad de verlos a los dos jugar aquí en Panamá en el Panamá Championship y me parecieron jugadores extraordinarios igual arrancó soberbio y de repente la última fecha se paró con Nelson ocurrió lo mismo Nelson comenzó adelante yo creo que el primer día terminó primero y lo único que sí vi que se pasaban demasiado trabajo después de la competencia y en un clima como el de nosotros tú no puedes abusar de eso porque entonces le va a hacer falta para abajo y creo que eso fue lo que le pasó a Nelson aquí en Panamá demasiado después Nelson es un jugador que fue muy apoyado porque siempre fue fue como una promesa y lo que quizá le falta es pegar ese salto que ojalá lo logre metiéndose teniendo la membresía del PC Tour 2018-2019 sería sería una frutilla del postre para él otra cosa perdón lo bueno es que los dos si no me equivoco están dirigidos digamos el manager es Adrián González que es el mismo manager el grupo que maneja Fabián Gómez y eso está bueno porque ya está sumamente fogeado en cómo llevarlos al liderazgo me dejáis un pequeño comentario aquí tenemos dos ejemplos de jugadores que hemos hablado que se les sale la cadena cada 3x4 y ganan torneos máster os recuerdo que John Rann no se caracteriza ni por su buena educación ni sus grandes modales y Sergio García carece de diplomacia y los exabrutos posiblemente sean mayores que los que estabais diciendo incluso John Rann dice que él necesita ese tipo de juego y esa manera de hacer las cosas que en cuanto va pensando en flores no le vale necesita estar enfadado para jugar bien o sea es que cada uno tiene una manera la cabecita de cada uno funciona de una manera muy peculiar muy peculiar hay una meseta de este deporte si la existiera seríamos dos ganadores y quedaríamos fácilmente al turno todo está en la cabeza definitivamente todo está en la cabeza efectivamente bueno seguir contándome pues yo os tengo aquí fichados para que habléis vosotros y yo me vaya tomando un vino y estoy en ello bueno yo quería aprovechar que Federico está ahí y Federico tiene que ver mucho con el LAC ¿cómo va el LAC? ¿qué hay de nuevo para el LAC este año Federico? ustedes que tienen un grupo que manejan el media de esos todavía lo manejan sí 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 bueno estamos recién arrancando todo el trabajo de la edición 2019 que como ya imagino que saben se repite en casa de campo será del 17 jueves del 17 al sí del 17 al 20 de enero y bueno se han ido algunos jugadores muy importantes como Joaquín Nieman como Alejandro Tosti que la verdad que era no Tostovana sigue siendo Amater ¿eh? Ah es Amater todavía lo vi jugando un par de si él está jugando en Linn la Universidad Linn ok sí obviamente que va a estar y bueno esperando quizás pueda ser el momento de algún mexicano Alvaro Ruti por ejemplo que viene amagando bueno jugó muy bien ahí en Panamá si te acuerdas ¿te acuerdas? ah sí exacto sí jugó muy bien el 2-3 ¿no? el segundo y el tercer lugar fueron mexicanos tercer y cuarto tercer y cuarto los dos acá fueron los dos chilenos y después fueron los mexicanos exacto así que quizás ahí habrá algún recambio ya se fueron los consagrados digamos porque los dos más importantes se pasaron al profesionalismo habrá que ver qué pasa con Álvaro Artí que yo creo que tiene muchas chances pero es una cancha casa de campo que puede ganar cualquiera porque es muy complicada y realmente ya pasó con Paul Chaplet que nadie lo tenía eso es lo que iba a decir ganó Chaplet allá el costarricense ganó cuando tenía primero que tenía 16 años creo que era el más joven del fin y segundo nadie lo tenía entre los favoritos pero ha demostrado que es buen jugador porque en los otros torno siempre está marcando Chaplet sí ha jugado bien la verdad que sí ha jugado bien lástima que no jugó bien el Masters pero sí bueno es mucha presión ahí también es mucha es mucha presión para los jugadores que ya están en el Tour para los amantes pero pero bueno preparándonos bien la verdad que la sede es increíble porque casa del campo es un lujo y bueno armando todo ya de a poquito pero el tiempo pasa y a la vuelta de la esquina ya estamos prácticamente cerrando el año pero ahora solo falta que Fede nos mande las invitaciones claro no las invitaciones las manda la organización yo no yo no yo soy un simple emisario a mí si me invitas voy o sea quiero decir ya sé que eres un simple emisario pero si me invitas voy además Carlos estoy seguro que está dispuesto a ir también ah no esto está dentro de mis planes de año a ese lag así que bueno con más motivos vos estás cerca Carlos ahí sí sí cerca pero rico rico debe ser rico ese viaje para allá para Dominicana y este campo estamos ahí en tiempo si os parece cortamos aquí y hacemos un final recordar que aparte que les quiero mucho señores porque todos los programas se están viendo con una viralidad con una retención de audiencia superior al 90% insisto siempre hay un amigo y colaborador Octavio Rodríguez que Federico no conoce pero Carlos y Karina lo conocen muy bien y ustedes que nos ven dice que ustedes lo que pasa es que se quedan dormidos y por eso la retención de audiencia es hasta el final no no y no estoy seguro que es porque quieren volvemos sin antes olvidar recordar que si ustedes quieren unas redes profesionales unas redes de verdad unas redes sociales que les viralicen les coloquen en posición adecuada en el top 100 cercanos a la importancia en el golf de golf sporting 55 que es don Carlos Vélez mi negocio web que no se lo lleva Carlos Vélez que lo lleva en persona pero que hace una buena lavavor también mi negocio web tanto en redes sociales como con páginas web como con anuncios y vídeos en esta radio y en esta televisión volvemos ya mismo cuídense chau escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio hay una revista soy golfista de un editor que se llama rodrigo camargo que ustedes conocen también que merece la pena verla está ya saliendo tiene un artículo mío ese pueden obviarlo pero el resto son muy buenos entonces se lo recomiendo se lo recomiendo porque la verdad es una seguramente la mejor revista colombiana actualmente de golf y merece la pena merece la pena leerla María vamos a explicarle a los oyentes qué es lo que está haciendo Fé Fé mostrar el mate vamos a explicar qué es porque los oyentes y que nos miran van a decir qué hace el color no es muy muy criollo ¿no? es un azul metálico el mate es una bebida que tomamos con agua caliente y hierbas sobre todo en Argentina en Uruguay en Paraguay lo toman con agua fría que se llama tereré claro es que además se ve a la gente por la calle y sobre todo más que en ningún sitio en Paraguay porque en Argentina en Uruguay pero en Paraguay todo el mundo va con el chisme ese llevándolo por la calle es una cosa espectacular en Uruguay también con el termo abajo del brazo y el mate en la mano imagino que lo habrán visto a Luis Suárez ahí juega en el Barcelona todo el tiempo y al ¿quién era? el francés al Griezmann Griezmann ahí va yo cuando hay alguien del Barcelona es que no miro pero eso es un tema distinto qué maldad oye a Messi tampoco no a Messi tampoco lo siento mucho pero no y no te quiero decir al marido de Shakira que creo que no le van a dar nunca nacionalidad doble colombiana ni harto vino vamos esto que os iba a comentar hay un chico que está empezando que estábamos hablando que va a jugar creo en en casa de campo ¿no? Tiger Wood va a jugar en LAC decimos que ese es un mater que recién se está dando a conocer está muy bien tiene que también le paso lo mismo que Augusto Núñez tiene que arreglar un poquito la azotea yo no puedo evitar mencionar que le voy a ganar a Carlos Vélez una apuesta que hice a principios de año de que va a jugar la Raider todavía no ha jugado Mariano no lo eches a perder todavía no ha jugado cuidado que lo salas y entonces se jode el negocio nada la verdad es que está haciendo un carrerón inexplicable de vuelta está jugando de maravilla técnicamente con todos los grandes jugadores profesionales de aquí de España que hablo hablan maravillas yo no llego a ello pero ese cambio que ha tenido en su swing es espectacular y una labor magnífica se le nota que está muy bien de la espalda se le nota que ya no es un avisil pero aún así sigue teniendo una fuerza física extraordinaria ¿qué le han dado a este hombre? Spinapcas como Popeye ¿qué le han dado? no sé mientras que no lo pare la policía la aspirometría eso no por Dios increíble yo creo que quizás lo más asombroso es dime dime no no porque decía que eso fue hace menos de un año es increíble sí 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 meses en meses eso fue en meses hace seis meses atrás prácticamente el taller estaba muerto increíble es increíble pero bueno ya nos ha maravillado en el pasado y es lógico que nos maraville hoy también pero para mí lo más asombroso ha sido el cambio de carácter la manera ahora como camina el campo la sonrisa salud a los fanáticos una cosa que no se veía eso es lo que me ha gustado quizás de todo el cambio del taller eso es lo que me ha gustado un hombre totalmente diferente sí yo creo sí sí sigue sigue Carlos no no dale tranquilo bueno está si se pelean sigo yo me dejaron lugar marcar no no comentar eso que realmente vale la pena el Tiger Woods de hoy en día que es totalmente sociable que le destina tiempo a sus fans que no lo hizo en el pasado yo recuerdo en el mundial que se jugó en el 2000 en Argentina que fue el mismo ogro que estábamos acostumbrados a ver no le dedicó un segundo ni a un niño ni a un adulto ni a nadie y él había hecho un viaje sumamente largo estaba en Argentina entonces la verdad que el Tiger Woods de hoy en día es totalmente diferente cambió su cabeza y aplaudo ese aspecto de Tiger Woods definitivamente y hay que esperar yo voy a hacer yo voy a hacer un poquito polémico acá porque yo feliz la verdad que aplaudo que Tiger esté más humano y es verdad que está más humano pero yo creo que eso lo está lo está perjudicando en su forma de encarar los torneos cuando antes te comía con la mirada con todo ahora quizás el hecho de estar más humano es contraproducente con su forma con sus resultados me parece que eso o sea también está más grande tiene hijos que ya están grandes entonces quizás lo han hecho más humano y ya no tiene esa mirada de Tigre de que te piso yo piso al rival como tenía antes ahora está más humano entonces cuando tuvo la chance en el abierto en el Open Championship y también en el PGA quizás flaqueo sobre todo en el en Carnusti me parece que ahí cuando estaba puntero que se equivoca en un tiro que él en otro momento no lo hacía quizás ese ese plus que antes tenía ahora no lo tiene porque está más humano más allá de eso yo sí creo igual que va a ganar en cualquier momento o este año o el año que viene pero algún torneo va a ganar no sé ojalá que sea un Major pero va a ganar lleva 10 años sin ganar un Major sorprendentemente no pero va a ganar pronto sin duda va a ganar no creo que arranque por un Major yo creo que va a arrancar por un Major es lo que te iba a decir un Major lo veo más duro puede ser un torneo normal que él pueda ganar pero un Major ya donde está esta juventud que está jugando es más duro lo veo más duro puede tomar un poquito más de tiempo exacto porque es lo que decíamos en otras ediciones que hemos hecho radio o sea realmente antes Tiger Woods no tenía sombra su única sombra era el niño García en aquel entonces y bueno hoy en día la verdad que hay un montón de nuevos jugadores que sí están jugando competitivamente y bueno él está tratando de alcanzarlos a ellos ahora la carrera se da al revés pero el niño cumple este año 38 años y no es por corregirte Federico pero lleva 22 años de carrera porque pasó a la primera del European Tour con 16 años lo que pasa es que parece que eso que sigue siendo el niño pero lleva 22 años en esto y va a cumplir los 40 claro mira yo lo veía y esto habla horrible porque suena que yo estoy muy vieja pero lo veíamos con Parabólica en Uruguay jugando contra Tiger Woods imagínate o sea no hace mucho tiempo atrás y Tiger Woods va en los 43 que es que tampoco hay tanta diferencia son solo 5 años de diferencia con lo cual tiene mucho por delante los dos esto no es que yo sea un empollón sino que Google es una maravilla y está consultándolo directamente hace un momento quería algo también antes para ya terminar con el asunto de la RIDER la probable Ricky Fowler que está teniendo problemas Stenson que está teniendo problemas jugadores principales de los equipos de ambos equipos hay que ir pensando quién los va a reemplazar si en caso tal no pueden jugar aunque dice que van a jugar pero ya se han retirado de varios torneos ¿Quién? Ricky ya está con problemas de salud está con problemas sí en un costado está con dolores y no ha jugado este torneo igual Stenson creo que tuvo tiene problemas Rory va a regresar esta semana a ver cómo sigue o sea jugadores que son de la RIDER también y clave y ahora vamos ¿por quién va cada uno? ¿Fede? ¿Quién te puede? Falta un mes exactamente un mes sí un mes ¿qué decías Karina? que no te he oído ¿por quién va cada uno? ¿Europa o Estados Unidos? yo siempre Europa siempre Europa yo igual yo voy con Europa 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 este año voy con Europa pero acá Europa 4 a 0 pues sí la verdad es que lo que pasa es que Estados Unidos es muy fuerte y en el historial todavía le gana por mucho entonces yo quiero que Europa se acerque un poco más pero la ventaja o sea yo lo que siempre digo es que no es comparable desde el punto en que en Estados Unidos es un equipo que está acostumbrado a jugar todos los años porque el año que no tiene RIDER tiene en cambio Europa es un equipo que juega cada dos años y eso hace que no sientan el team tan equipo como deberían porque no tienen práctica de jugar de esa modalidad pero hay un torneo también que juega que juega Europa contra Australia también o es un torneo menor no es la Copa Presidente pero hay algo ¿no? sí, sí la jugó Rafa Cabrera y el mismo capitán nada más pero no fueron los principales no fueron los que normalmente juegan la Ryder Cup claro la ventaja de Europa es jugar en Europa eso yo creo que es la ventaja de ellos este año no puede ganar no puede ganar el equipo americano en París o sea sería ya el colmo yo pienso que ahí donde está la ventaja del equipo europeo bueno tenéis un minuto un minuto estamos cerrando estamos cerrando el chiringuito un minuto queda a ver ok lo bueno es que vamos a tener información de primera mano Mariano ahí vamos a estar para acercarles toda la info luego en privado porque no te vaya a esperar la gente al avión nos tienes que decir cuándo llegas para ir preparando el asunto y bueno bueno lunes 24 estoy acreditándome en la Ryder Cup en la Golf Nacional pero en a Madrid cuando llegas llego a Madrid pero voy directo en realidad hago escala nomás y voy directo a París y después vuelvo por Madrid después del Octoberfest ah o sea que te vas ya decía yo que en algún momento te ibas de fiesta Karina por favor creo que pero que las fotos sean del torneo y no como Mariano de la cafetería de los periodistas comiendo y mandando fotos de lo que te ha comido por favor se comía francamente bien no no hacemos una semana Ryder Cup una semana Octoberfest y después sigamos para el baile lindo viaje de todas maneras hablaremos ya tenemos que ir preparando como lo vamos a hacer Karina gracias por haber estado ahí Federico muchísimas gracias espero que te puedas unir a nosotros de vez en cuando cuando tú puedas y quieras y a Carlos Vélez yo creo que no lo sacamos de aquí ni con agua caliente con lo cual vente 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 más vale vale gracias señora no no a vosotros a vosotros señoras señores gracias por estar ahí y nada estos señores vuelven de inmediato y yo mañana como siempre porque estoy aquí siempre cuídense chao hasta pronto salud cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos 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 handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar